¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon X Baby Challenge. Bueno, seguimos con nuestro reto, estamos aquí en esta ruta de... pues tirando para Luminalia, creo que estamos, no sé, la verdad. Así que bueno, vamos a luchar, como sabéis, pues voy aquí... los entrenadores no me los salto, porque me va a venir bien entrenar, la verdad. Simplemente me salto pues las conversaciones cutres de los NPCs de las ciudades y demás. Si me salto algún objeto importante, pues ya me diréis y vuelvo, ¿vale? Bueno, sin más, vamos a luchar contra esta tía que hay aquí. ¡Me encantan los Pokémon! ¡Es que me los comería a besos y los achucharía tanto! En serio, el mundo está lleno de idiotas. A ver, la Pokéfana Araceli. Me saca un Burmy. ¿Y yo con qué voy? Con Corfis. Pues no voy muy bien, la verdad. No voy yo muy bien con Corfis, pero bueno, somos valientes. Vamos a tirarnos una DD y ya verás. Vamos a tirarnos una Danza Dragón. Madre mía, qué miedo da. ¡Venga, Langostino! Bueno, Langostina. Y bueno, de defensa no está mal, así que vamos a tirarle desarme ahora. Bueno, ya están haciéndome perder el tiempo. ¡Ay, qué ganas de hacerme perder el tiempo tiene la gente! ¿Qué más te das? Y te voy a matar igual. Simplemente pues duras un turnito más. Un Burmy menos. ¡Hala! Y Corfis sube el nivel 11. A ver, ¿qué más? Otro Burmy. Es que no sabe qué tipo son ninguno. No, bolsa no. Voy a cambiar, que tenemos aquí a un Pokémon un poco atrasado de nivel y es Mistribus. Así que vamos a sacarla. ¡Qué bonita! ¡Mira qué bonita! Mistribus. ¡Qué preciosa es! ¡Jújú, jódete! Y bueno, tenemos Sombra, Vil y Viento Aciago. Pues vamos a tirarle Viento Aciago. Porque también es de menos ataque. Mistribus es osado. Es osada, mi Mistribus. Vale, y ya sube al 11. Bueno, sí, el repartir experiencia es lo que tiene. Suben rápido. Pero como sabéis, pues no puedo llevar Pokémon. O sea, polvo o veneno. Vamos a ver qué tienes por aquí. Pues... 60, no, gigadrenado. No se lo voy a quitar ni de coña. Vamos a quitarle polvo, hoja mágica, aunque cuando aprenda Somnífero, que no sé si lo aprende ahora mismo también, le pondré Somnífero. Sí, ¿ves? Quiere aprender Somnífero. Pues sí, mira. Has tenido polvo o veneno durante un breve lapso de tu vida. Bulbasur. Ahí está, Somnífero. Otro Burnie. Bueno, nos vamos a quedar con mis Dribus. Y vamos a tirarle Viento Aciago. De verdad, estos Burnies nunca sé de qué tipo son. Porque la verdad es que no es que sea un Pokémon muy útil ni nada. Así que... Fuera. No he visto. ¡Ya está! ¡Hala! ¡Guau! ¡Me he quedado de piedra! Está claro que a ti te envegaré, que te encantan los Pokémon. ¡Ay! ¡Cuánto pijo en el mundo, por favor! Bueno, me parece que hoy va a ser uno de esos capítulos que os gustan de caminar por las rutas y meterse con los NPCs. A ver, aquí hay un nene. ¡Hola, nene! Voy a combatir con un Pokémon que acabo de intercambiar con mi novia, la que está ahí atrás. ¡Hala! A ver qué te ha dado tu novia. ¡Ah! Este era el niño al que su novia no la quiere, ya veréis. ¿Veis? Tu novia no te quiere, tu novia no te quiere, tu novia no te quiere. Chico, yo... Yo creo... No te ofendas, nene. Pero yo creo que tu novia intenta decirte algo. ¿Te ha pasado un Magigar con salpicadura? No sé, tómatelo como quieras, pero yo creo que intenta decirte algo, ¿eh? Intenta decirte... No me gustas, ya no te quiero. Me voy a ir con Red, que es un entrenador de la leche. Pues eso te está diciendo. A ver, nene. Vale, Korpi sube al 12, así que ahora cambiaremos a otro. ¡Pedrito! ¡Pobre Pedrito! ¡Pobre Pedrito, que su novia no lo quiere! ¡Pobrecito! Bueno, vamos a ver, Pedrito. Vamos a poner... A... Mis Dribus, por ejemplo. Si veo que necesito otro, pues... Ya cambiaré, no pasa nada. Y eje, tranquilita, ¿eh? Lira, no te metas por... Por caminos raros. A ver, ahí hay una Pokeball. Vamos a recogerla lo primero. Una flecha venenosa. Pues para un Pokémon de veneno. Dentro de poco ya me empezará a incordiar. Bulbasaur queriendo evolucionar. En realidad solo me van a incordiar. Bulbasaur y Corfis. Los demás no evolucionan por nivel... O sea, sí, ni por nivel, ni por felicidad, ni por nada raro. Así que... Solo me van a incordiar esos dos. En el momento en que me encuentre Piedras Eternas, puede que Silkrend me pase otra. Así, pues... No me molestaran tanto. Otro con Corfis. Bueno, pues yo me voy con Mimis Dribus, preciosa. Vamos a hacer la sombra... Es que tiene defensa. Defensa especial tiene menos. Así que vamos a tirarle a Viento Aciago. Lo malo de Viento Aciago es que solamente tiene 5 pp. No sé qué me ha hecho. Chapoteo Lodo. No, sí, Chapoteo Lodo ha hecho. ¿Qué ha hecho? No sé qué ha hecho. Bueno, vamos a hacerle sombra a Vila ahora. ¿Qué te como? Eso es. Adiós. Y ya está. Y Snizzle sube al 12 así sin hacer nada. Me encanta. Hablando en plata. Vosotros ya formáis un equipo de mucho nivel. Canela fina. Gracias, hombre, señor. Bueno. Hemos vencido a otro jardinero y a su Corfis. Ahí hay unos niños. Y nos hemos encontrado un Éter. Vale, pues. Quita. Loca. Loca, loca, loca. Vamos a ir por el otro lado ahora para luchar con los entrenadores de aquí de la izquierda. Por aquí no hay nada. Mira, la novia. Niña, oye, un consejo. Deberías decirle a Pedrito que no lo quieres. Oye, oye, oye. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Que te voy a ganar. Te chinchas. Mira, niña. No te doy una hostia porque está mal pegada a los niños. ¿Eh? Prescolar Marta. ¿Eh? ¿Eh? No te voy a derrotar, tontita. ¿Quién me iba a derrotar a mí? Jódete. 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 Bueno, Mistribu sube al 12. Y hala. Y Growlithe sube al 13 sin hacer nada de nuevo. Jolín, Jopey, Jobar. ¿Por qué no te has dejado ganar? Pues, ¿por qué no? Porque va contra mis principios dejarme ganar, niña. Ay. A ver, vamos a ponernos a otro Pokémon. El primero. Para que salgan todos. Pues, Porygon es el que tiene que ir ahora. El primero. Bueno, está sin curar. Pues, ¿por qué no he ido al centro Pokémon a curar? Pero, bueno. Mis bebés son fuertes. Vamos allá. ¿Por aquí habrá algún objeto? ¿O algún jardinero? ¿Seguro? Pues, ambas cosas. Mira, un objeto y un jardinero. Hola. Cucú. Estoy detrás de ti. En esta senda del parterre puedes contemplar una maravilla de jardín. Y esta, su majestuosidad, que no me canso de pasear por su interior. Si me vences, te revelaré cómo se llama este tipo de jardines, ¿vale? En realidad, me importa bastante poco. Pero, si insistes... Este tendrá otro Corfis. El jardinero Pinares. Bueno. Y vamos con Pori. Mira a mi Pori, cómo mola. Rastreo Caparazón. Y vamos a hacer psico rayo. Este Porygon va a ser muy útil, ¿vale? Me aprende chispazo solito. Y luego, pues, tiene... Le puede enseñar rayo hielo. Triatá, que también lo aprende solo. O sea, que va a ser bastante bueno, ¿eh? Este Porygon. Al principio no lo consideré, la verdad. Pero es que mirando sus stats es una de las mejores cosas que me han pasado. Aquí tenemos a Pori. ¿Quiere aprender agilidad? Pues no, hijo, no. Agilidad no me interesa que aprendas. Me da igual. ¡Hala! Yo lo sé todo sobre jardines. Pero está visto que tú lo sabes todo sobre combates Pokémon. Y al final no me dices cómo se llaman estos jardines, ¿no? Pues mira, tampoco me interesa. Pero ahora me lo dices. Hmm, parterres, ¿eh? Jardines formales, ¿eh? Una mayabal. ¡Hala! Una mayabal. Pues ya está. A ver, aquí me quedaba un entrenador que vi antes. Aquí este tío. ¡Hola! Se te nota en la mirada. Te pierdas por los Pokémon, ¿verdad? No, vengo a retarte porque me has caído mal, ¿vale? O sea, te he visto la cara de tonto. Y he dicho, bueno, pues voy a retar a este. ¡Un Pichu! ¡Qué mono! ¡Un Pichu! También me decían, por favor, ponte un Pichu. No me pasaron un Pichu, con lo cual no me puedo poner un Pichu. Si no, pues puede que me lo hubiera puesto. No lo sé, no tengo ningún eléctrico. Pero bueno, este me puede prender... Chispazo y rayo, así que no hay problema. ¡Ay, sí, ya está el 12 este! ¿Cuál es? ¡Vega, vega! ¡Pikachu! Vamos a ver, ¡Pikachu! ¡Camaradería! Yo no quiero ser tu camarada. Iba a decir, eres muy feo, pero no. En realidad, Pikachu es bastante feo. Sí, sí, bájame el ataque. Tú bájame el ataque y ya verás que bien. Sí, sí, siga... ¿Cuántos ataques tienes para bajarme el ataque, campeón? ¿Tienes miedo de que te toquen o qué? No pasa nada, si yo te ataco por especial. No te estreses. ¡Pika, pika! ¡Corpis al 13! ¡Eh, eh, eh, bebé, bebé! ¡Malicioso! Pues no, quieres aprender malicioso, tío. Y Bulbasu era el 14. Y Snizzle al 13. ¡Venga, todo subiendo aquí! Tal como sospechaba. Te encantan los Pokémon, ¿a que sí? No, que te he retado porque tenías cara de tonto, te digo. En fin. Vamos a ver cómo están mis bebés. 12, 13, 14... Pues vamos a mantener a Porygon y luego pondremos a mis Dribus. Y luego ya cogeremos a ver... A ver qué hay por aquí. A ver estos. ¡Hola! Perdona, ¿no te sonará un Pokémon que se llama Flabebé? Vaya, parece que aún no te has topado con él. Pues no sabes lo que te pierdes. ¡Búscalo! Flabebé es un Pokémon de tipo Hada. ¿Lo sabías? Pues sí, el tipo Hada ha sido descubierto hace nada. Esto ha hecho... Esto ha hecho que se revisa por completo todo lo que se conocía hasta ahora sobre la compatibilidad entre tipos. El profesor Ciprés nos ha pedido que hagamos que nuestros Pokémon de tipo Hada combatan contra otros tipos de Pokémon. Yo soy la encantadora Sina y mi nombre no podía ser menos encantador que yo misma, ¿verdad? Yo me llamo Dexion. El profesor Ciprés me entregó la Pokédexion Pokémon ahora ahora dos años. Se puede decir que ya soy todo un veterano, ¿no? Pues si te parece bien te puedo enseñar dónde está el laboratorio del profesor Ciprés, ¿vale? Vale, vale. ¡Venga, vamos! ¿No ibais a luchar? Bah, pues me quedo con las ganas de luchar. A ver, vamos al laboratorio del profesor Ciprés. Venga, nos vamos con estos, Aluminalia. ¿Qué tal te llevas con tu Porygon? Recuerda que cuanto más estrecho recorráis juntos, más se estrecharán vuestros lazos. El movimiento de la MT Retribución es muy especial. Aumenta de potencia proporcionalmente al cariño que te tenga tu Pokémon. Ah, pues Retribución. Pues no está mal, oye. No es mala MT. Cruza este acceso y llegarás a Ciudad Luminalia. Adelante. ¿A qué estás esperando? Pues nada, Relaxing Cup of Café con Leche en Ciudad Luminalia. Ya lo sabéis. Aquí estamos, en Ciudad Luminalia. Es una bonita ciudad. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir al centro Pokémon. Ups. Bueno, si me dejan. Ya me parecía a mí. Hola. Yo me voy a poner en marcha. Nos vemos frente al laboratorio, ¿vale? El laboratorio se encuentra en la misma dirección por la que va Sina. Ahí está el laboratorio del profesor Ciprés. Lo que voy a ir es a la peluquería. No me gusta ser rubia. Yo soy morena. Pues me parece bien que ahí se encuentre... Oh, mira, un cabezón en medio. Fuera de mi campo de visión. Eh, vale. Por ahí no nos dejan. No me acuerdo yo exactamente dónde está la peluquería, pero la voy a buscar. Porque yo quiero la peluquería. Vaya, hombre. Pues no me va a dejar ir a la peluquería, ¿o qué? En el interior de este edificio se encuentra el laboratorio del profesor Ciprés. Venga, entremos. ¿Y si no me da la gana? Ah. Pensaba que me ibas a obligar o algo. Me ibas a poner una pistola en la sien para que entrara contigo al laboratorio. Lo primero voy a curar a mis pequeñines. Venga. Vamos a curar a los pequeños Pokémon. ¿Demon? Vamos allá. Ahí está. Y vamos a ver si encuentro la peluquería. Que yo quiero irme a la peluquería. ¿Dónde vas? Ah, vale. Que aquí no puedo pasar todavía. Quiero ir a la peluquería. Quiero ir. ¡Quita! ¡Hombre, pesadas! Marujas ahí en medio cotilleando. Quiero ir a la pelu... Igual todavía no puedo. ¡Jolín! Pues yo quiero ir a la pelu. Quiero ir a la peluquería. No me van a dejar. Pues no, no me dejan ir a la peluquería todavía. Pues vaya mierda. Yo quería ir a la pelu. Pues me enfado y no respiro. A ver qué os parece. A ver si entonces me dejáis ir a la peluquería a cortarme el pelo. ¡Jolín! Yo creo que sí que se podía. Bueno, pues no. No se puede. Pues ala, que os den. Me voy al laboratorio del profesor Ciprés entonces. Yo quería la peluquería, pero bueno. En fin. Bueno. Has recorrido un largo trecho desde Pueblo Boceto. El profesor te está esperando en la segunda planta. Vamos, suben el ascensor. Sé usar un ascensor, ¿vale? Mira, aquí tienen dibujos de Pokémon. Tienen un roguenrol ahí, el goticel. Un audino ahí. Bueno, en fin. Vamos a subir. Vale, para arriba. Vamos a ir a la planta dos. Pues. Adelante. Tintún. Aquí estamos. Aquí está el profesor Ciprés, mira. Por fin nos conocemos. Hola, me encanta la música del profesor Ciprés, mola bastante. Muy bien, sígueme. ¿A dónde me llevas, profesor? ¿Qué quieres hacerme? Nada, tira. No seas desconfiada. Muchas gracias por venir expresamente desde un lugar tan lejano como Pueblo Boceto. Como ya sabrás, me llamo Ciprés. ¿Te estás divirtiendo al viajar con tus Pokémon? ¿Has encontrado muchos ejemplares? Espero que sí. Bueno, no nos entretengamos. Déjame comprobar tu Pokérix. Hmm, veo que has descubierto 33 Pokémon en la zona central de Kalos. ¡Eh! No está nada mal. Ya va aumentando el número de registros. Sigue así. ¿Tienes un algo? No lo puedo definir, pero me da buenas vibraciones. En principio tenía pensado encomendarle un Pokémon a un niño de cada pueblo y ciudad de Kalos. En el caso de Pueblo Boceto, iba a ser el hijo de dos veteranos que conozco. Kal. En esto me enteré de que Vera, la jinete de Rhyhorn y su hija se mudaban a Kalos. Y claro, caí en la cuenta de que esta región es absolutamente desconocida para ti. Sí, un inciso. Yo creo que en los remakes de Hoenn va a haber carreras de Rhyhorns. Porque ya que lo meten aquí, pues yo creo que lo meterán así como For the Lulz. Y eso es todo un punto a tu favor. Hola, profesor. Soy Shanna. Hola, Shanna. Y Kal. Perdón por el retraso. Perfecto. Ahora que estáis aquí, vamos a echar todos un combate Pokémon. Tu adversario será... Yo mismo. Pues ala, todos a luchar. Hola. Sí, un combate Pokémon aquí, Shanna. Pues porque molo más. Soy rubia. Entonces, pues estoy más buena que tú, Kal. Y entonces, pues por eso lucho con el profesor Ciprés. ¿Qué me dices? ¿Empezamos el combate? Adelante. No soy precisamente fuerte. ¿Qué conste? Pues bien, profesor. Pero bueno, por lo menos es una mejora. Hasta ahora los profesores ni siquiera luchaban. A ver, profesor Ciprés. Me saca a Bulbasur el primero. Lo cual me beneficia porque llevo a Porygon y Porygon tiene psicorrayo. A ver, bueno, si copiamos espesura, que para lo que nos sirve, pues nada. Vamos a hacerle psicorrayo a este precioso Bulbasur. Bueno, no está nada... ¡Oh, y te he confundido! ¡Qué putada! ¡Oh! Ya te podías haber pegado. En vez de hacerme drenadoras. Bueno. No pasa nada. Otro psicorrayo y ya estarás listo. ¿Estarás listo? Sí. Joder, sí que me drena. Venga, psicorrayo. Mira cómo hace el pino. Me encanta. Porygon. La verdad es que este reto me sirve para utilizar Pokémon que no utilizaría nunca como Porygon. Y me está molando, además. Vale. Y Squirtle ahora. Perdón, que me quedo... Afónica. 13, 13, 12. Venga, vamos a cambiar a mis Dribus. Y a ver qué tal. Squirtle, Squirtle. Me encanta Squirtle también. ¡Uy! Te corobas, que no me afecta. Vamos a hacerte un viento aciago. Un viento aciago. Oh, pues te quita poco, ¿eh? Bueno, se sube la defensa con refugio. Pero no pasa nada. Le estamos pegando por especial. Vamos a hacerle otro viento aciago. Y lo dejamos ya a puntito. ¿Qué me has hecho? Pistola de agua. Bueno. Vamos a hacer Sombra Bill. Y ahí está la Squirtle. Pobre Squirtle. Mis Dribus sube al nivel 13. Y ahora me falta Charmander. ¡Char, Char, Charmander! ¡Qué mono! Bueno, en fin. Vamos a tirar viento aciago. ¡Hala, pues! Pantalla Humo. ¿Serás cabrito? Aquí bajando la precisión. Eso está feo, ¿eh? Está feo. ¡Jórete, que no fallo! Profesor Ciprés. Aquí apelando a la Hax. Muy mal, ¿eh? Ven, profesor. Ya está. ¡Ay! ¡Me rindo, me rindo! No tengo nada que hacer contra ti. ¡Bien! ¡Jódete, jódete! Por el cara de jódete, jódete. Yo no tengo la culpa. Creo que ya lo tengo claro. ¿El qué? Lyra, eres una entrenadora interesante. Así que venga, que no se diga. Elige un Pokémon más para tu aventura. Adelante, elige uno. ¿Los tengo a los tres? Pues venga, Charmander. ¡Char! Así me darán una megapiedra y tal, pero bueno. Sí, selecciono. Perdón, no quiero transferir uno de mis Pokémon al PC. Quiero tener a mis Pokémon y que ese Charmander tiñoso se vaya al PC. ¿Vale? No te fastidie. Bueno, vamos a poner a Bulbasaur, que es el que más a nivel está. Pero ahora voy a recogerlo, vamos. No quiero ese cochino Charmander. Quiero a mi equipo de bebés. ¿Quieres ponerle un mote? No, quiero motes. Vaya, que no quiero motes. Como os he elegido a Charmander, te regalaré esta megapiedra. Piribirim. Vosotros dos podéis elegir también a vuestro compañero. Venga, que no se diga. Buf, me va a llevar siglos decidirme. Tómate tu tiempo. Mi intuición me dice que en un periquete van a llegar los que faltan. Tu intuición o que has oído la puerta. Hola, profesor Ciprés. Vaya, ¿ya estamos todos entonces? Bien, veo que no me equivocaba. Perfecto, sois todos los que estáis y estáis todos los que sois. Pues permitidme que os lo recuerde de nuevo. Disfrutad de vuestro viaje mientras os esforzáis por convertiros en el mejor de los entrenadores. Y una cosa más. Tratad de resolver el mayor enigma que rodea la región de Kalos. El secreto de una nueva forma de evolución. La mega evolución. La mega piedra que te acabo de entregar hace que los Pokémon adopten una forma nueva durante los combates. Eso te puede servir como indicio. ¿Mega evolución? ¿Y qué hacemos con la Pokédex? Trobato, si para ti convertirte en el mejor entrenador significa completar la Pokédex, no lo dudes y complétala. Sí, complétala tú, porque lo que es yo no lo pienso completar. Me interesa esto de la mega evolución. Si queréis averiguar más cosas sobre la mega evolución, ¿qué tal si vais a Pueblo Vanitas? Como es un pueblo con mucha historia, tal vez encontréis alguna pista al respecto. Una cosa más. Para completar la Pokédex, seguramente tendréis que visitar todo tipo de lugares, hallar Pokémon que viven en un sinfín de hábitats y conocer a gente con formas de pensar a cual más diversa. Ante todo debéis respetar las formas de pensar y vivir de las personas con las que os encontréis. Los horizontes de vuestro mundo se expandirán a medida que lleguéis a la conclusión sobre qué es lo más importante en esta vida. Creo que debo diferenciarme de los demás para sacar a relucir lo mejor de mí mismo. Por eso mismo me gustaría llegar a dominar por completo la mega evolución. Pues ala, que os vaya bien, ahí os quedáis. Yo me piro, me voy a la peluquería, porque quiero cambiarme el pelo y me voy a coger a mi Bulbasaur, leñe. Que aquí me dicen que tengo que llevar un Charmander, pues no me da la gana de llevar un Charmander, fíjate tú. ¡Hala! ¿Qué pasa? ¡Anda! Así que en breve tendré ocasión de conocernos. ¡Sí! Estoy deseando comprobar el potencial de estos chicos. Al fin y al cabo los ha seleccionado el profesor en persona. He aquí una de ellos, se llama Lyra. Ven, acércate un segundo. Hola, ¿qué pasa? Así que el profesor ya te ha entre... Te... Así que el profesor ya te ha hecho entrega de una Pokédex. ¡Espléndido! Realmente formidable. Veo que es cierto que eres una de los elegidos. Yo me llamo Liso. Hace tiempo me propuse aprender todo cuanto me fuera posible acerca de los Pokémon con la meta de crear un futuro prometedor. ¿Y quién mejor para enseñarme que el profesor Ciprés? ¡Oh! Y veo que llevas contigo un holomisor. La información es poder, ¿no es cierto? Úsalo bien. Muy bien. Este mundo debe transformarse en un lugar mejor. Y tal objetivo no se cumplirá a menos que los humanos y Pokémon elegidos unan sus fuerzas con un empeño común. Ya es hora de que me marche. Hacedme el favor de saludar al profesor Ciprés de mi parte. Mi aspiración es crear un mundo más hermoso. Adiós, pijo. La verdad es que, cuando Lison habla de un mundo más hermoso, no dejo de preguntarme a qué se refiere con eso exactamente. La región de Kalos es vasta y en ella habitan muchas especies distintas de Pokémon. Ojalá que aprendas mucho sobre ellos gracias a tu Pokédex. Ala, gracias. Adiós. Otra vez. Sois pesados, ¿eh? Liri, hay un sitio por el que quiero pasarme un momento. Así que nos vemos luego, ¿vale? Vale, vale. ¿Quién te ha preguntado? Bueno, quiero hablar contigo de una cosa, vecina. Te estaré esperando en el Café Soleil. Hoy tengo una cita. ¿De qué querrá hablar Kalm? ¿No podría haber usado el holomisor? Tienes envidia, es que Kalm me gusta, tú no. Ni idea. Tiene pinta de ser un secreto. Yo también tengo curiosidad, pero creo que por el momento es mejor fingir que esto ni nos va ni nos viene. Liri, si quieres ir a Pueblo Banitas, gira a la izquierda según sales del laboratorio y tira recto. Por ahí también se va el Café Soleil. Ala, pesaos. En serio, ¿estos amigos están más de relleno? En este... este juego está lleno de amigos de relleno. ¡No me dejan en paz! Es cierto que Ciudad Luminalia es una metrópoli bastante grande, pero si no te desvías de las grandes abedicnidas no te perderás. Bueno, gente, voy a dar un paseo. Con tanta calle seguro que me pierdo, pero me apetece. Adiós. Por aquí puedes llegar tanto al Café Soleil como a Pueblo Banitas. Pues ala, ahora me voy al Café Soleil. Pero primero me voy al centro Pokémon a quitarme este tiñero Charmander que me han dado y a recoger a mi Bulbasur. ¡Hombre! ¡Qué manía! ¿Por qué voy a tener que llevar un Charmander? Porque me lo diga el profesor, pues no me da la gana. A ver. Vamos a dejar a este Charmander y vamos a recoger a mi precioso Bulbasur. ¡Claro! ¡Ay! Mis pequeños. Mis pequeñines. Y bueno, vamos a ir al Café Soleil a nuestra cita con Calm a ver qué nos cuenta. Ya veis que vamos mucho más rápido, ¿vale? Que la otra vez que hice este Waltru. ¡Ahora puedo ir a la peluquería! ¡Wiii! Voy a ponerme guapa para ti, Calm. A ver. Bienvenida a este divino salón de belleza. En este establecimiento nos encargamos de teñir y cortar el pelo a los clientes tal y como nos digan. Y nos esforzamos para que queden satisfechos con el resultado final. ¿Qué quieres hacerte? Teñirme. Sí. Vale. ¡Qué caro! ¡Dios! Bueno, a ver. Que me van a teñir el pelo. Un tono más oscuro. Castaño oscuro. Negro no. Castaño oscuro. Venga. Eh... Es que no me... Mira, de verdad. Yo cuando voy a la... Cuando voy a la peluquería siempre me revienta porque las peluqueras son unas cotillas. A las que voy yo. Y no me gusta. Pues está igual. Bueno, ya tengo mi pelo de mi color. Ay, creo que aquí también me daban las lentillas. Voy a ir a ellas. Al, ahí tienes. Ahora ya soy morena. Ya soy yo misma. Y voy a ir a por las lentillas que creo que estaban en la... En el estudio de grabación. Así que voy a ir aquí. Mira que guapa estoy yo con el pelo moreno. Mira, mira que estilazo tengo. Bueno. A ver, no me deis la chapa que solo quiero unas lentillas, ¿eh? Solo quiero unas lentillas. Ala, ahí te quedas. Creo que las lentillas me las daban aquí. No estoy segura. No, esto es maquillaje. Va, tengo que grabar un vídeo de presentación. Anda que os den. Quiero unas lentillas. No sé dónde las daban. Tú, dame algo. Jo, pues no sé si me dan las lentillas por aquí o no. Mira, adianta. Sí, utiliza los patines de no sé qué. Pues no sé dónde me dan las lentillas. Ahora tengo las lentillas. Ya sabía yo que me las daban aquí en el estudio de grabación. Así que me voy a poner las lentillas y me voy a ver a Calm. Que tengo una cita con él. Bueno, en realidad a Calm lo iremos a ver en el próximo capítulo. Porque ya se nos está haciendo tarde. Pero bueno. Vamos a ponernos las lentillas verdes. Y esta ya soy yo. Esta ya sí que soy yo. A ver qué vestido tengo. O sea, a ver qué ropa tengo. Porque no lo he mirado aún. Una camiseta verde y unos vaqueros. Pues no, prefiero mi vestido. Que prefiero mi vestido que los vaqueros. Bueno, chicos. Pues yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí. El próximo día ya iremos al café Soleil a encontrarnos con Calm. Y pues iremos a Pueblo Vanitas también para... Pues para continuar con nuestra aventura. Así que por hoy ya está bien. Espero que os haya gustado. Dadle a like si es así. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.